Bajar en el momento adecuado fue la mejor decisión, pero varias ideas recorrían mi mente. Me preguntaba si hubiese continuado qué habría sido de mí. Agradezco al universo y a mi corazón por haber tomado el camino correcto. Ahora les cuento el porqué. En el campo base tuve la suerte de que un médico revisara mi estado y después de un cauteloso análisis, la recomendación fue cuatro días de absoluto reposo. Entre tanto, recibimos noticias de los iranís que llegaron a la cumbre. De ese grupo, las últimas en conquistarlas son dos chicas que para bajar ya no tienen fuerza. Ali, el líder del grupo, se queda acompañándolas a 7300 metros a la intemperie. Una parte del grupo de los siete iranís logra alcanzar las tiendas del campo 4 a 6900 metros. Sin embargo, esa noche el frío golpea a Ali y las dos chicas y él se congela sus pies y una de ellas las manos también. Al otro día alcanzan el campamento 4. Las dos chicas iranís, muy debilitadas, no pueden seguir bajando más y se quedan arriba a 6900 metros. En ese día se monta el rescate para salvarles la vida. Desde el campo base mi tarea era dictar el parque meteorológico al grupo de rescate y ayudar con este detalle desde mis posibilidades. 16, bueno, para cumbre, despejado, viento flojo en todas las altitudes. Desde el campamento base salen al rescate tres vascos y tres rusos. Los vascos dejan su objetivo para ayudar a los iranís. Yoseba 1, Yoseba 2 y Ekae. Suben a 6.000 metros de un solo tirón y tratan de llegar al día siguiente al campo 4. Pero no pueden por el clima, que está muy malo. No para de nevar, los vientos incrementan, rezamos por todos en el campo base. Es todo lo que podíamos hacer. No entendemos cómo Ali logra bajar a su esposa hasta 6.500 metros. Vemos desde el campo base que está montando la tienda. Verlo moverse nos da esperanza. Él ha logrado bajar a un punto clave y espera en la tienda un milagro. Dios está ayudando con el clima. Del grupo de iranís, cuatro de ellos logran bajar por sus propios medios. No bajan Ali, su esposa y Mariana. Tampoco bajan Sergei, su guía ruso de 72 años. Los cuatro necesitan ayuda. La situación es muy tensa. Pasamos momentos muy tristes, ya que pensábamos que Ali y su esposa no bajarían. Mantengo la calma y trato de ayudar con mi energía positiva. Por fin se logra llegar a ellos y llevarles comida, gas y medicinas. Para ese momento Ali y su esposa no han comido nada por cuatro días. Solo nieve. Dos rusos que subieron a la cima se quedan para ayudar a los iranís. Shasha y su compañero, que además de fuertes son súper solidarios. Ellos son quienes logran llegar a Ali y su esposa. Mientras los vascos bajan con Mariana y Sergei. El día más feliz del campo base es cuando los dos rusos, Shasha y su compañero, logran alcanzar la tienda de Ali. Suben abriendo huella profunda. No sé cómo lo logran, pero bajan y cruzan el enorme plató de un kilómetro de largo. Ellos cuentan que arrastraron a Rosín, esposa de Ali, como caballos de carga. Cuando vemos en el telescopio desde el campo base que están bajando, empezamos a llorar de emoción. Están salvados. Lo han logrado. La solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo ha salvado cuatro vidas. Después de cuatro intensos días, llegan Ali y su esposa. Este hombre, fuerte y con carácter determinante, estaba dejando una gran lección y tal vez una de las decisiones más difíciles. Dejar su vida por otra persona. No puedo dejar de expresarle mi amistad, gratitud y admiración por todos los montañistas que participaron en este rescate. Quienes dejaron todo y arriesgaron su vida para ayudar a quienes lo necesitaban. Enormes montañeros.